Un hombre de 31 años de edad que se ha tatuado hasta lo blanco de los ojos, no conforme con esto, se quitó la nariz y también las orejas porque dice que no era feliz con su vida y por ese motivo decidió convertirse en un alien. Una cosa totalmente terrible y que fue viral en las redes sociales. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto a los tatuajes y las mutilaciones? Esto y mucho más en este video. Bendiciones para todos. Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de los tatuajes y las mutilaciones. Pero antes, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal de YouTube, Pastor Emilio Blanco. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Recuerda que es y seguirá siendo totalmente gratis. Definitivamente el diablo que el Señor Jesús lo reprenda está operando en muchísimas personas. Y este es el caso de este hombre que decidió tatuarse casi todo su cuerpo y no conforme con esto se quitó la nariz y también las orejas ya que quiere ser un alien. Este hombre no estaba conforme como Dios lo había formado en el vientre de su madre. Este hombre permitió que espíritus inmundos llegaran a su vida para darle órdenes diabólicas que a todas luces ha cumplido al pie de la letra. Y es que el que no quiere obedecer a Dios terminará obedeciendo a Satanás. Pero lo peor de esto es que cada vez son más los jóvenes y los adolescentes que quieren ponerse tatuajes en sus cuerpos. Y se colocan uno pero luego se colocan otro y otro y otro y se vuelve una adicción, algo obsesivo, algo terrible. Luego entonces siguen las órdenes del enemigo que cada vez son más radicales. Como es el caso de este hombre llamado Anthony que por orden de Satanás se ha mutilado parte de su cuerpo de una forma terrible. Pero que dice la palabra de Dios con respecto a los tatuajes. Vamos a Levíticos capítulo 19 y el verso 28 leemos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Para que comprendan mejor esta escritura vamos a leerla de nuevo. Solo que ahora en la versión NTD leemos en el nombre glorioso de Jesús. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Creo que está claro lo que dice la Biblia. No te hagas tatuajes en la piel, ni te hagas cortes en el cuerpo. El cuerpo que nosotros tenemos es un regalo de Dios, es un templo. Dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Vamos a la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 3 y el verso 16 y 17. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Creo que este pasaje bíblico es claro y contundente para que nosotros podamos entender que no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana. No, Señor. El cuerpo es un templo y el que destruye su templo, Dios lo destruirá a él. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tatuarse y mutilarse el cuerpo es un pecado delante de los ojos de Dios. Y eso hay que tenerlo lo suficientemente claro y predicárselo a nuestros jóvenes para que no caigan en las trampas de Satanás. Ahora bien, surge una interrogante. ¿Qué pasa con Antony y con todos los jóvenes que se han tatuado y se han mutilado? ¿Será que no hay salvación para ellos? ¿Será que se les niega el acceso a la iglesia del Señor? Pues por supuesto que hay esperanza, hay salvación. La Biblia dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Sabe que sin arrepentimiento no puede haber perdón? Pero cuando una persona se arrepiente, yo quiero decirle, amados hermanos, que Dios lo perdona en el momento del bautismo. Porque primero es el arrepentimiento y luego es el bautismo. Tal como lo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 y el verso 38. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note usted en esta palabra que acabamos de leer que dice arrepentíos. Es decir, si una persona que se ha tatuado o se ha mutilado viene a la iglesia arrepentido, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Todavía hay esperanza para Anthony y para todos los jóvenes que quieren cambiar su vida de una forma poderosa, de una forma especial. Este joven Anthony dice que se mutiló su cuerpo, que se tatuó hasta lo blanco de los ojos, porque no estaba conforme con la vida que estaba llevando. Es por ello que decidió convertirse en un alien. Pero yo le voy a decir ahora en el nombre glorioso de Jesús, si no estaba conforme con la vida que estaba llevando, debió convertirse, pero no en un alien, sino convertirse a Cristo. Entregar su vida al Dios todopoderoso para que ese Dios que le dio la vida le diera victoria en el nombre de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 10 y el verso 10 y leemos en el nombre glorioso de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jóvenes que me ven, el enemigo solo quiere destruir tu vida. El que te dice, ponte un tatuaje, mutilate, ponte un pilsin, un zarcillo, solo quiere destruir tu vida. Pero tengo buenas noticias para ti. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Él no quiere destruir tu vida, sino por el contrario. Él quiere darte la vida eterna. ¿Sabías que el 99% de las personas que se colocan un tatuaje luego quieren quitárselo? Pues es así. Y lo terrible de todo esto es que es un proceso, además de costoso, sumamente doloroso. Así que te recomiendo que si ha pasado por tu mente practicarte algún tatuaje, te recomiendo que no lo hagas. Reprende esos pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Estas personas quizás se tatúan por moda, pero todas esas modas pasarán. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Por lo tanto, todas esas modas pasarán. Así que lo que no pasa de moda es la palabra de Dios que está vigente. Quiero cerrar este video recordando el siguiente versículo de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 17. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Recuerda que es y seguirá siendo totalmente gratis. También me puedes seguir en mi Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos.